Saludos mis amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el evento hoy de la Feria E-Comics y Anime de Centro del Sur, en Ponce. Bienvenidos, mi nombre es Julio, esto es Toys University. Y comenzando por el primer puesto, mira, hay cositas aquí. Figuritas de G.I.O. Mira, de las originales. Creo que aquí hay un platito de los Ninja Turtles, esto es original también. Bruce Lee. Y la Rainbow Brite original. Está muy bonita. Un Alien, figuras de Hércules originales en empaque. Tenemos aquí muchas cosas. Los de los Beatles y el Yellow Submarine. Bueno, esta convención promete. Mira, Bobbony. Mira, Bobbony. Wow. Esto es Retro Lion. Tío, eso nunca lo había visto, qué raro. Seguimos, mira, juegos de DS también. Mira, los Simpsons, la familia completa. Estamos viendo. Uh, el Stinger de Mask. Míralo aquí. Wow, qué bonito. Mira, un Party Trade de Master of the Universe. Original también. Y miren, un par de vehículos. Un par de vehículos originales. Original. Mira, el Sabaterrán. Mira, el Jurekin de Mask también está aquí. Mira, mira. Wow. El Superstar. Tenemos algo por aquí. Mira, donde el caso. Tenemos al Tigro, a Leonor. Y aquí hay el H de Restilio. Y mira, un bujito ahí. Mira, hay cositas vintage. Se están encontrando cositas vintage, por lo menos. Los Fry Fishers. Mira, por lo menos tres de ellos. Silverhoff. Uh, mira, este Rage Cage. ¿Están bien? Un par de Walking Dead por ahí. Wow, el Tron también 2.0. Estos vehículos están prácticamente completos. Le falta más que el misil. Sí, el Paris 3.0. Ya lo vimos. Mira, de Roblox. Vamos a seguir mirando. Por ahí. Bueno, aquí hay un Bowser. Un poquito de Gremlins. Y obviamente los Funko que no voy a reseñar mucho, ¿verdad? Por lo que he dicho antes en otros videos que están bogotados, pero... A muchos les gusta. Miren el Millennium Falcon original en caja allá arriba. Una joya. Un Snake Mountain. Que le faltan todos los accesorios por lo que puedo ver aquí. Pero encontrarlo en la calle por ahí. Eso es bien raro. Mira, cositas... Cajas de Spiderman. De Conflakes. Realmente hay que mirarlo todo con calma. Porque hay demasiadas cosas que se le pueden pasar a uno aquí. Mira, The Trace y el reloj. Batman. Otra Rainbow Bride. Mira, Obi-Wan Kenobi. Episodio 1. Wicked Walls. De verdad que muchas cosas... ¡Ay! Lo que nos gusta. Mira, en empaques sueltecitos por ahí para una escoger. Se dice en la chachara, buscando. Mira, de moto. Hay de moto aquí, mira. Hay de moto, hay diferentes líneas. Mira, hay un He-Man también, pero está grave. Este He-Man está grave. Está grave. ¡Ah! Tortugas. Mira, tortugas aquí. Siempre hay algo. Sí, no, siempre se busca algo. Siempre hay algo. ¡Ay! Muy bien el aire. Por eso es bueno venir hoy. Y si es el primer día. El primer día, mira. De las tortugas. Mira, estas aquí. Dame eso, papá. Ponla aquí. Ponla aquí. Ponla aquí. Miren Abril O'Neil. Hay mucha variedad de tortugas. Hay que mirarlas con calma. Mira de los de Renko. Metieron un Tropic de Blastar con ellos, pero esto no va aquí. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Wow, de verdad. Estamos ahí buscando... Star Wars Modernones, pero vamos a buscar. Star Wars. Y aquí, mira. Aquí todas las tortugas modernas. Jurassic World. Otro vivo de esos. Este hombre vino cargado a este evento. Vino bien aquí. Ahí de todo. Mira, Grogué arriba. Y seguimos buscando por aquí. Quique, aquí es Star Wars, pero no vintage. No, y aquí es mi bolsita también, mira. Mira. ¿Qué precio tiene ese casa fantasma? No lo hice. Mira, el Dragon Ball. Mira, que hay un Centurion. ¿Dónde está? Solo. Me gustaría un Centurion. ¿Dónde está? Oh, mira. ¿Qué precio dice? ¿Cómo dice? Centurion, mira. Se ve muy bien. Mira, mira. Que es Star Wars. Son los 20. No. No dice precio. Hay uno completo. Sí, pero... Mira, en Master of the Universe hay un montón todavía por ahí. Tortugas. Tortugas. Sí, hay buen material. Seguimos buscando. Bueno, y aquí tenemos un par de paquetitos sueltos también. Veí algo aquí como de Roblox o de Minecraft. Mira, Dragon Ball originales. Bueno, y seguimos, mira. Star Wars de Lego. Hay muchas cosas aquí, fíjate. Hay que ir con calma presentándolas. Y tenemos... Mira, Sanatos. Wow, Sanatos. Y el Steel Clan Robot. Ese lo tenemos en la colección Steno. Seguimos buscando porque está un poco incómodo esto aquí para grabar. Bueno, y aquí las cositas de Mario, Pokémon. Hay más gárgolas ahí. Y mira lo que tenemos por ahí. El Master of the Universe. Miren. Todo lo que ya salió antes. Inclusive el televisión de los 40 años. Ahí tenemos... El castillo. El Jet Sled. Más cositas, ve. Y figuras. Mira. Miren todas las que hay ahí. Todo eso Wave. Que ya eso no se consigue en ningún sitio. A ver si tengo la suerte y veo el King Heads aquí. Que no creo tampoco, ¿verdad? Mira, Star Wars. La soca. Mira el grido. Mira como el... El que no vio original pero grande. Mira lo que apareció por aquí, mira. El Diabolical Snake Invasion. Ya que este es bien buscado. Mira, aquí está. El precio es 120 dólares que está ahora mismo. Estamos en Centro del Sur, mi gente. Bueno, mira. Aquí. Mira lo que hay ahí, mira. Mossman. Y los Eternian Guards. Mira, mira, mira. Exclusivo. Mira los exclusivos. Están aquí también. Por lo menos, mira. Se consigue todavía algo. Bueno. Y aquí la tarjeta de Pokémon. Star Wars. Model Kids. Miren. Miren lo que hay aquí. Evangelion. Gundam. Eso es Gundam. Eso está precioso. Mira. Seguimos. 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 Y bajando por aquí. El Grandizer. Qué cosa más hermosa. El de Infinity. Ese modiqui debe quedar brutal montado. Ultraman. Mira, mira. Guau. Hermoso. De verdad que sí. Guau. Ahorita estoy mostrando la competencia de cosplay y cómo hacemos de jurado para escoger a los ganadores de este evento. Guau. De verdad que es tan precioso. Y te recuerdo que si te gusta mi contenido, suscríbete a este canal, dale like a este video y toca la campanita para que te lleguen los recordatorios. Y aquí tenemos manga, todo fuerte. Miren. Todo lo que quieran leer. Mira, Berserker. Y aquí tenemos un Goku bastante grande. Mira. Rose Goku. Me encanta esta figura. El Future Trunks está aquí. Mira, mira. De Minecraft Legends. Miren esto. Ave María. Qué cosa chévere. Mira. Mira. Buen material. Rion Zelda. Tenemos aquí a Grogu también. Buscando si aparecen figuritas de Star Wars Vintage por casualidad. Que le estoy entrando a eso ahora. Mira el Donkey Kong. A ver si aparece eso ahora. Me encantaría. Una Frisa. En fin. Mira. De esto estoy buscando el Mr. T. Cuando lo vea, me lo llevo. Mira las pequeñas de Dragon Boy. Mira esos Broly Diablo. Gogeta y Vegito. De verdad que... Este año la convención vino con todo. Los vasitos. Están bien pegados últimamente. Metroid. Mira un Ultimate Warrior ahí arriba. Tengo la esperanza de que me aparezca un Mr. T. Vamos a ver. Continuamos. Y ya por afuera en el bus. Ahí tenemos estatuillas. Michael Jordan. Guau. De verdad. Tortuganillas. Las modernas. Las modernas no me gustan mucho. Los Vader. El Mandaloriano. Mira. Boba Fett. Guau. Mira lo que apareció aquí. Mira Connor. Lo que apareció aquí. Para tus Customs. El Mr. T lo estoy buscando y no aparece. No aparece. No aparece. No aparece. ¿Quién está allí? Rebeca Díaz. Vamos a saludarla. Y llegamos al bus de Carlos Quiñones. Como siempre. Él está al día en las cositas que trae. Y siempre trae sorpresitas. Vamos a ver qué sorpresa tiene esta vez. Godzilla. Mira Rodan ahí arriba. Con una pieza única. Vamos a entrar al bus a ver qué tiene. Bueno. Entrando aquí en el bus de Carlos Quiñones. Miren. La vitrinita. Mira. Un Blast Attack. Una Sorcerer Vintage. Un Blade. Mira. Un Snake Face. Saurot. Mira. De DC. Mira. Sí. Mira. Quique ahí encontró. Parece algo de los bus de Hazard. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muéstrame. Ah. El Bow. Ah no. El Luke. Pues mira. Ya que tú tienes el carro y no tienes piloto. Ahí está completo. Ahora. Y yo buscando aquí. Mira. Un poquito de Pokémon. Y ahí. Él está haciendo el trabajo buscando para los dos. Ahí. Chachareando. Chachareando. Vamos a chequear por aquí otras cositas. Mira. Esa Rainbow Braille. La he visto un montón por ahí. Esto no es Vintage. Esto es un Rishu. ¿Verdad? Sí. Ok. Mira. Está bonita. Yo tengo la vieja. La viejita. Mira. La viejita. Wow. Este hombre sí que tiene cositas aquí. Mira. Mira. Mira lo que apareció aquí. De las tortuguitas. Mira. Mira. Mira lo que hay aquí. Mira. El Mouse. El Mouse. Tienes las cositas por acá. El Goliath. Que está muy común ya. El Bike Run. Y. Ah. Mi amigo. Mira. Siempre lo veo aquí. Estamos buscando. Torto of Grayskull. El Mouse. Yo. Mira. De los. De los. Miren los mosquitos. Mira. Estos son de los nuevos que están saliendo. Como Origins. Pero a estos no les voy a entrar. Déjame verles los otros. Sí. Qué lindo se ven. Barbaricos. Pero no les voy a entrar. Vamos a ver si aparece algo. Super por ahí. Mira lo que hay aquí. La Chute Titan. Ah. Sí. Perseo. Está chulo. Esto es bien raro encontrarlo por ahí. Está chulo. Qué pintado. Sí, mano. Y. Mira. 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 Seguimos buscando. Seguimos buscando la bolsita. Mira. Ghostbusters. Hay dos. Mira. Hay dos. Stranger Things. Super Powers. ¿Verdad? Super Powers. Mira. Minterna verde. ¿Dónde? Oh. Mira lo que hay aquí. Mossos. Esto sí que es un asajo. Hay Barrel Beast también. Barrel Beast también hay aquí. Brutales. De verdad que sí. Continuamos. Y buscando y chachareando. Mira. Encontré. Mira. Ya apareció uno vintage. El look. Mira. Con. Con el Backpack. Se va para la colección. Bueno. Seguimos aquí. Mira. De Star Wars. Pero estos son modernos. 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 Estoy buscando la línea también retro. Que vienen en esta misma línea. Pero retro. No aparecen. Este es difícil. El Backpack. Mira. Un felino. Wow. Siguen apareciendo cosas. Mira. Este es el baúl. Donde están escondidas las cosas más impresionantes. Mira lo que me trajeron por ahí. Coño. Y esta pieza es. Increíble. Mira. Ahí hay más cosas escondidas. Pero obviamente. Eso que otra gente. Cosas comprometidas. El beat. Pero mira. Esto es una chulada. Esto se lleva para la colección. Bueno. Y para no perder la costumbre. Mira. Con la gente de ASEAN Food. ASNAS Puerto Rico. Con la presidenta Rebeca Díaz. Que volvió. De su exilio. Ya está otra vez aquí. Traiendo productos. Y cositas chéveres. Ya tú sabes. Para que me digas. De lo nuevo que trajiste. Toma. Ok. Saludos a todos. Espero que estén bien. Que bueno verlo. Sabes que me buscan en las redes sociales. ASEANFUROSNASPR.COM Facebook. Tiktok. Instagram. Y Youtube. Nuevo. Tengo unos poquis. Que llegaron. De mantequilla. Con almendra. Esto. Mira. Es más para ti. Para que te lo tome. Te lo comas. Esos poquis. Me llegaron nuevos. Tengo poquis de matcha. Tengo bebidas de matcha. Tengo unas bebidas de matcha. Que me llegaron nuevas. Ahí. Esas de aloe. Las recomiendo. Al cien. Tienes que probar. Saludarte a dos. Están. Demasiado. Y el café coreano. Déjame buscártelo por aquí. Espérate. Mira. Café coreano. Para tomártelo frío. Lo pones en la never. Y te lo tomas. Y ya está. Si eres cafetero. Eso es para ti. Gracias por el apoyo siempre. Me encanta estar en tu página. High five. Que bueno verte. Mira esta maquinita. Se ve interesante. Mira. Te hace el algodón ahí mismo. Al momento. Esto. Exceso de azúcar. Pero mira. Así como lo hace. Mira. Está nice. Seguimos con los juguetes. Mira. Mira las figuritas pequeñas. Que aparecen por ahí. Las power post girls. Mira. Puro anime. ¿Cómo es? Mira. ¿Verdad? Es de Masterverse. Y un rey core nuevo. Eso es perreño. Mira. Eso es perreño. Mira. Tiene figuritas aquí. Mira. Es la mujer maravilla. También. Está la mujer maravilla. Mira. La mejorada. El mejorada. El mandaloriano. Continuamos. Buscando por aquí. Mira lo que ha aparecido. Muestrame aquí que era. Están las cuatro. Las cuatro. Mira. Está el set completo. Es como si fueran las classics. Están brutales de verdad. Hay que ver el precio de ellas. Y aquí llegando al bus de Mario Luna. Mira. También trae muchas cosas buenas. Mira. Dragon Ball. De las vintage. Edwin. Y. Y en empaque sellada. Un poquito de Rocky. Mira. Estas de Dragon Ball son de las nuevas. Mira. Super Nintendo. Mira. En caja. Sellado. Algo de Toy Story ahí. Dragon Ball. Mi acompañante hoy está muy emocionado. Mira. Mario Luna. Mario Luna. Mario Luna. Mario Luna. Mira. Super Nintendo en caja. Mira. Mira. Super Nintendo en caja. Mira. Vamos a ver las otras figuras que tiene allá. Y seguimos. Mira. Funko Pops. Mira. De Avengers. Unas figuritas por acá. Mira. De Dragon Ball. Las de Belkin. Mientras las encontrarás por ahí. Mira. Woody. En fin. Mira. Un panito aquí para que vean todo lo que hay. Y abajo hay que buscar a ver que se encuentra uno. Sorpresita. Sorpresita se encuentra uno. El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios es más lindo que el día. ¿Te gusta? Yo quiero naranja. El naranja me gusta. Seguimos. Bueno. Y aquí mira. Tenemos un set de Spiderman. Alusivo a la película última que hubo. Aquí hay un par de figuritas. Dragon Ball. Mira. Mira. Diferentes tipos de anime. Y los consigues aquí en la feria de Centro del Sur. Mira. Chuladas. Aquí. Bueno. Y este es el book de Gamer Relay. Gondance. Miren que bello. Ya yo los había enseñado antes. No voy a entrar en detalles de los nombres. Porque ya yo los he enseñado antes ya. Igual que los model kits de los carritos. Miren. Pero miren que bello está esto. Mira. El DeLorean. Wow. Hermoso. De verdad que sí. Un carro icónico. Y yo creo que ese es uno de los carritos que me falta. De todos los carros de los 80. Ese es uno. Un RX-7. Mira un Supra. Wow. Hermoso. De verdad. Y el nuevo Z. Los model kits brutales. De verdad que sí. Jueguitos de mesa. Pokémon. Y buscando por acá. Mira. Dragon Ball. Esos son Gundams. Yo quiero eso. Yo quiero eso. ¿Tú quieres eso? Hay que hacer la cardita para santa. Falta santa. Falta santa pero hay que apuntarlo. Miren los otros aquí. Pero algo que me encantó. Y lo van a ver ahora. Miren. De fuerza G. El Ken. Está hermoso. De verdad que sí. Continuamos. Bueno. Ya fuimos de cacería. Ahora vamos a las evaluaciones de la competencia de cosplay en este evento. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!